A raíz de las sospechas que ha desatado el fallecimiento de Juan Carlos Rojas, quien era Ministro de Desarrollo Social de la Comisión y Fiscal Laureano Palacios, ha establecido una serie de medidas que se van implementando en estos momentos en la casa del propio Carlos Rojas y además también se ha determinado que se realice una segunda autopsia al cuerpo de Juan Carlos Rojas. ¿Cuáles son los dirigenciamientos que se están llevando adelante en estos momentos? Bueno, buen día. Bueno, nos constituimos en el lugar del hecho junto con el fiscal de instrucciones, el doctor Laureano Palacios y conjuntamente con el personal del CIF, los médicos, hemos venido a hacer una segunda inspección para evaporar cualquier tipo de duda que se están tomando una serie de medidas que están relacionadas con la causa. Todavía no están los informes periciales definitivos o simplemente un adelanto, así que está todo en el curso de investigación. Se ha preservado el lugar adecuadamente y se han seguido los protocolos de investigaciones que corresponden, así que está todo encaminado correctamente a las directivas del fiscal de instrucciones en Palacio. ¿Cuál es la carátula de la causa? Se hablaba en un primer momento de muerte natural, ¿cuándo se produce el cambio o estas sospechas de que se trató de otra causa de muerte? No, por ahora no se descarta ninguna hipótesis, ¿no? O sea, hay que esperar, como le digo, la experiencia y posiblemente el fiscal ordene ahora una segunda autopsia ya con presencia del director del CIF, el doctor Sebastián Vega, para evasco a cualquier tipo de duda sobre la cuestión. En principio se hablaba de una causa de muerte natural. Sí, nunca se descartó tampoco la muerte natural, pero tampoco se descarta otra hipótesis, por eso se están tomando los recaudos que corresponden. ¿Cómo van a continuar, doctor, de ahora en más? Bueno, ahora se practicará esa segunda autopsia más detenidamente, y de acuerdo a eso, y también se van a realizar algunos informes sobre algunos secuestros de celulares y demás declaraciones testimoniales que se están tomando en este momento, a los fines de evacuar toda duda. ¿Cuáles son los datos de la primera autopsia que arrojan algunas dudas acerca de la muerte natural? No, no hace ninguna duda, porque todavía no tenemos el informe definitivo, un politraumatismo craneal, pero eso no se sabe bien a raíz de qué es una caída o lo que no podemos determinar si es una muerte natural u otra cosa, una muerte violenta. ¿Qué diligenciamientos se han llevado a cabo aquí? ¿Se ha producido el secuestro de algunos elementos? Sí, en el lugar se secuestró todo tipo de elementos que están relacionados con la causa, y como le digo también de celulares, de las personas que eran allegadas a la persona que falleció, así que bueno, se está haciendo eso. ¿Roja se encontraba solo al momento del fallecimiento? Aparentemente sí, eso también se está tratando de investigar. Muchas gracias.